Hoy les voy a leer un cuento del libro Pepe Golondrina y otros cuentos de Teresa Crespo Toral. La Navidad de los Duendes, 24 de diciembre. Quiero invitar a todos los niños. Quiero que me acompañen con su claridad a través de los caminos porque se me ha ocurrido ver cómo pasan la Navidad los duendes. Quiero que vengan con sus trajes de todos los días, vestidos rosados, celestes, amarillos, de todos los colores. Así se verá más alegre nuestra caravana. Que lleven zapatos los que los tengan y que muestren orgullosos sus piececitos morenos los que no los tengan. Que vengan. Que vengan todos los niños, los alegres y los tristes. Yo repartiré las risas equitativamente porque todos deberán lucir una en el camino hacia la casita de los duendes. Tomados de las manos, vamos por los senderos de la alegría hacia los dueños de la alegría. Cantemos algo fresco y marchemos. Busquémoslo. Quizás solo esperan nuestra fe para ser verdad. Caminemos por los campos. Tal vez tengan su casita en un bosque escondido, rodeada de un diminuto jardín y con una fuente en donde los cisnes dibujen con sus cuellos las claves para nuestra música de ilusión. Caminemos. Las flores besarán nuestras manos con sus boquitas azucaradas y los pájaros tenderán una escalera de trinos para que subamos a los luceros. Corramos todas las cortinas de encaje verde que se tienden a nuestro paso. Yo asomaré la cabeza entre las ramas y llamaré muy bajito porque los oídos de los duendes son de cristal y se trizarían si mi voz fuese muy alta. Pero, ¿cómo he de llamarlos? No me atenderán si les digo enanitos. Ellos se creen grandes. Ni duendecillos porque quizás ellos dan ese nombre a las chispas de luz que saca el sol del agua o a las espinas rojas de los rosales de otoño. Yo diré que acude el rey de las gotas de rocío, el señor de las luciérnagas, el amo de los caracoles y los colibríes. Quiero pedirle el favor de que nos invite a pasar con él la Navidad. Queremos saber cómo celebran los seres diminutos esta fiesta del rey diminuto, el niño Jesús. Me atrevo a ello en nombre de todos los niños que tienen el alma como estrella y los ojos brillantes de ilusión. Que venga y no tenga recelo. Hemos dejado en casa las pistolas de juguete, las flechas y los llantos. Traemos solo alegría. Pero quizás los duendes no viven en la tierra. Pueden tener casitas bajo el agua y tendríamos que volvernos luz o algas para entrar en ellas. Me acercaré a todos los arroyos y lagos y dejaré caer mi voz que se alejara en círculos concéntricos hacia todas las orillas. Que venga el que tiene un castillo de nácar en el fondo de las aguas. Es la voz de una mujer que ha querido hacerse niña la que llama. Que venga. No debe temer nada. Nuestras manos tienen la frescura del agua y son sus amigas. Y si el silencio se luye en las ondas y no hay voz para mi voz, volaremos a las nubes a buscar entre sus laberintos el palacio de los duendes. Subiremos por un rayo de luna y nuestras huellas se dibujarán muy claras en su polvillo brillante. Así no temeremos perdernos al regreso. Iré hundiendo mi voz entre los algodones plateados. Que se acerque el duendecillo juguetón que me lanzaba aerolitos desde el cuerno de la luna en mis sueños de niña. Que venga el diablillo que me invitaba a dar paseos por los jardines luminosos de la noche sobre un cometa viajero. Yo lo llamo en nombre de los ensueños que prendió en mis pupilas. Que venga y le diré mi súplica. Las estrellitas en su correo aéreo de señales le transmitirán mi mensaje y vendrá. Vendrá con un par de alitas regaladas por algún serafín generoso. Con un largo cortejo de luciérnagas y escarabajos dorados. Con su cesto de flores luminosas y lentejuelas líquidas de rocío. La escarcha le tenderá una alfombra sobre el vacío y la luna completa traviesamente imitará una aureola detrás de su cabeza. Duendecillo. Este ha sido su nombre, me diré yo. Y la manera de llamarle, recordarle la edad descalza de la infancia y los sueños fabulosos. He acudido a mi cita en nombre de mi niñez. 25 de diciembre. Los niños que me acompañaron anoche a través de los sueños hasta la morada de los duendes han contado a sus padres todavía con el sueño enredado en los párpados. ¿Cómo pasan la noche buena esos seres diminutos y alegres que habitan las estrellas? Cuentan que el rey de los duendecillos los llevó a su palacio tallado por sus mineros en ese lucero grande que acompaña la luna. Ahí, en el centro del patio, empedrado de brillantes, había un árbol de esmeralda traído desde la luna y prendidas de él mil estrellitas pequeñas que no se ven desde aquí. Los duendecillos habían invitado a todos los ángeles niños y que ellos, para decorar el árbol, habían traído serpentinas de todos los colores recortadas del arco iris. Cuentan que, junto a una fuente que lanzaba chorritos de agua luminosa, había un trono pequeño de oro y piedras preciosas. Sobre él, una docena de estrellitas formaban el nombre de Jesús. ¿Vendría entonces el niño Dios? Sí. Vendría a las doce a visitar a los duendecillos y ya eran las once y media y los angelitos hacían los últimos preparativos. Las estrellas se miraban en la fuente para ver si estaban bonitas y todos los duendes cogidos de las manos ensayaban a última hora la ronda más niña para alegrar al invitado de honor. Y llegó Jesús y lo anunciaron mil campanitas de oro desde el otro lado de las nubes. Los duendecillos salieron presurosos a recibirlo y en medio de cantos y sonrisas lo llevaron hasta el trono que le habían preparado. Y cuentan los niños que mientras Jesús repartía los aguinaldos entre los duendecillos gozosos, ellos, que cobardes, corrieron a ocultarse tras la nubecilla plateada, curiosos, asomaban sus rostros asombrados. Que los vio el recién llegado y cariñosamente los fue llamando uno por uno, desde el chiquitín morenito y descalzo que, alejado de los demás, había ido a esconderse tras un rosal de rubí, hasta la niña rubia vestida de rosa y calzada de blancas zapatillas que, oculta detrás de una estrella puesta en puntillas, trataba de mirarlo sin dejarse ver. Y que cuando se acercaron a él, como viera que ya no quedaban juguetes porque todos habían sido entregados a los gnomos traviesos, desciñéndose el cinturón de luceros con que ataba su túnica, fue dejando las cuentas en las manos confiadas de ellos. Hoy, cuando los niños despertaron en sus lechos, tenían aún apretado entre sus dedos el regalo de Jesús y al mirarlo descubrieron que grababa en él, había esta leyenda. Este cuento se escribió en Santa Ana de los Ríos de Cuenca el 25 de diciembre de 1950.